¡Y lo nuevo! ¡Báilame! ¡Y lo nuevo! ¡Báilame! Si quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Esa nena vendrá acompañada, sola vendrá ¡Sepa la bola! Si yo salgo a bailar a la nena, ¿qué me dirá? ¡Sepa la bola! Si no baila contigo quizá, baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así, así, así ¡Báilame! ¿Qué dice la nenita? ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! ¿Qué dicen las chiquitas? ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame Pero con la quinta Así nomás ¡Báilame! Vistos que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo ¡Algo también! Puedes moverte con el ritmo Y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Esa nena vendrá acompañada o sola vendrá ¡Sepa la bola! Si yo salgo a bailar a la nena, ¿qué me dirá? ¡Sepa la bola! Si no baila contigo quizá, baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así, así, así ¡Báilame! ¿Qué dice la nenita? ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! ¿Qué dicen las chiquitas? ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! 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 Gracias.